...de una clara violencia intrafamiliar, de lo más grave que nos ha tocado, por lo menos en la Fiscalía nuestra. Tomó conocimiento de un hecho de violencia por los vecinos y por el mismo 911. La persona, el imputado, está ahora internado en el Hospital Rawson por cuestiones vinculadas con la pareja, la violencia misma, celos, ha atacado o habría atacado a la mujer y a sus dos hijos, disparándole con un revolver 22, a la mujer, entiendo, en la cara, estaría fuera de peligro ahora, a uno de los chicos en el tórax, que también estaría fuera de peligro, y hay uno que está en una situación muy delicada porque hace un disparo en la cabeza donde aparentemente tendría pérdida de masa encefálica, en conjunto con un disparo que él mismo se propina, pero él entiendo que también está fuera de peligro. ¿En el domicilio vivía la pareja con los chicos o vivían todos juntos? En principio vivían todos juntos, pero hace un par de meses que ya se habían separado, esta aparición ha sido luego de una separación, un pedido de prohibición de acercamiento que había sido notificado en principio él, de hecho las pocas testimoniales que hemos podido tomar nos aclaran que hacía varios días que el hombre no aparecía por la casa porque es una vecina que está pegado a la casa, que está escuchando estas situaciones y sabe si el hombre está o no está, nos manifestaba eso que hace como 15 días que yo no lo veía, eso implica que el hombre estaba notificado de una medida de protección, la mujer no había que le denunciar, sino simplemente una medida de protección vía la dirección de la mujer, esto también nos alerta en el sentido de que ya venía el círculo empezando con las implosiones que van ascendiendo en la escala de violencia. ¿El arma fue encontrado en el lugar? Sí, sí, el arma estaba encontrado en el lugar, sí. ¿Habría alguna denuncia previa? No, denuncia no, sería esto que en CAVIC se puede tomar una denuncia o si no se puede hacer un formulario, creo que en este caso la mujer incluso hizo un formulario, que nosotros lo denominamos formulario, pero es un pedido de protección que se realiza por el juzgado de familia, lo dirigencia a la dirección de la mujer, creo que en esta ocasión incluso lo hizo por la comisaría, ni siquiera fue el CAVIC. Hay situaciones en las que a lo mejor una mujer comienza con esta y después termina denunciando, en esta ocasión no denuncia. La hora 13.34 minutos en todo el país, hay más noticias locales, nacionales e internacionales en este compás.